Vamos a la muy sonada, grábenos don David, grábenos, vámonos a la muy sonada, muy controvertida, muy solicitada sección. ¿Qué tan tendenciosos andan los medios hoy? Hoy sí que se pasaron, bueno, la verdad es que el decir que hoy sí se pasaron de la raya o de lanza o de rosca, como dice Sheffield, está de más. Siempre se pasan de rosca, la verdad, en esos medios de comunicación. Ayer me llamaba mucho la atención que mientras en la mañanera dieron una noticia de ocho columnas, dieron a conocer una situación verdaderamente cuestionable, dura, absolutamente noticiosa, que es que Peña Nieto le habría ayudado a las empresas de Vicente Fox para que pudiera obtener unos permisos para poder comercializar una droga, imagínese usted. Pues ellos hablaban de otras cosas, ellos andaban de otras cosas. Y hoy, mire, me parece que la nota de ocho, o la nota más importante, o las notas más importantes son que se está buscando una comisión especial en la Cámara de Diputados para investigar los presuntos vínculos entre Felipe Calderón y el crimen organizado y el nuevo escándalo de Sandra Cuevas. Un nuevo escándalo en el que, mire, evidentemente lleva esquiroles, lleva golpeadores pagados que traen hasta camisas, camisolas, camisetas con los logos de la alcaldía Cuauhtémoc. Yo no sé qué cargo es ese, pero bueno, vamos a platicar unos momentos más al hablar de su Alteza Serenísima, la duquesa del reino de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas. Eso en unos momentos más. Vamos a ver cómo andan de tendenciosos los medios de comunicación hoy. Creo que vale mucho la pena. Ahora, fíjese, vamos con reforma, don David, empecemos por reforma. Hay unas declaraciones interesantes por parte de un funcionario estadounidense que asegura que en México sí se produce el fentanilo, pero a mí me parece que lo están sacando de contexto. Lo que este señor dio a conocer es que existe una, en primer lugar, una droga parecida al fentanilo, que es igual de dañina, y en segundo lugar, que México podría enfrentar los mismos problemas que Estados Unidos. Le digo, siento, siento que en los medios de comunicación lo van a sacar de contexto con tal de que quede como que atacó a México. Vea cómo lo maneja el periódico Reforma, usted ya conoce cómo es. Revira a Estados Unidos a México, sí producen fentanilo. Estas declaraciones se dan previas a la llegada del Gabinete de Seguridad ayer a Washington, D.C., para precisamente hablar sobre el combate al fentanilo, sobre una serie de situaciones, sobre inmigración, ¿no? E insisto, acá en Estados Unidos lo que se plantea sobre las declaraciones de este funcionario estadounidense, el director de la Oficina Nacional de la Política de Control de Drogas, Raúl Gupta, lo que se habla es de esta nueva droga, una droga que es parecida al fentanilo, que algunos consideran que es la droga zombie, así le llaman, ¿no? La droga zombie. Fíjense cómo en Reforma sí lo llevan, esa parte, pero muy abajito. La declaración, en mi opinión, más importante, lo más importante de lo que plantea este señor, Gupta, es la aparición de esta droga zombie, eso es lo que está en todo caso en los titulares en estos momentos en los Estados Unidos, pero para la reforma pues fue esta situación que plantea sobre el, pues vamos, el fentanilo, y con tal de aportarle a ese, pues, golpeteo, a ese golpeteo. Dice, sabemos que los precursores de China están llegando a México, sabemos que el fentanilo se está produciendo en México, sabemos que hay tráfico a través de la frontera con México, y que también tenemos rutas aéreas y marítimas hacia los Estados Unidos. Ajá, pero de ninguna forma está revirando como dice Reforma, o sea, la neta, ¿no? En ningún momento se ha, creo, pues, establecido exactamente cómo está dando la declaración. La declaración, fíjese cómo está el encabezado, revir Estados Unidos a México, si producen fentanilo, no es una respuesta que da a este funcionario tras las posturas del presidente López Obrador o del mismo gobierno de China. No, 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 está haciendo una declaración ahí, insisto, siento que están sacando de contexto. Fíjese, eso es lo que dice. Sabemos que los precursores de China están llegando a México, sabemos que el fentanilo se está produciendo en México, sabemos que hay tráfico a través de la frontera, y también tenemos rutas aéreas y marítimas hacia Estados Unidos. No estoy diciendo, a ver, a ver, le estoy respondiendo al presidente López Obrador que en México sí están produciendo fentanilo. Pues no. Pero así va a ser el Nado sincronizado hoy, con tal de que exista ahí un tipo de golpeteo. La realidad es que la reunión que hubo ayer entre México y Estados Unidos, entre las autoridades del Gabinete de Seguridad de México y las autoridades estadounidenses, se plantea desde ambas partes, en forma binacional, muy prolífica. El mismo canciller Marcelo Ebrard aseguró, aseguró es lo que dice, que México es el mejor socio para Estados Unidos en precisamente el combate al fentanilo. Así lo planteó desde el principio. Pero bueno, le digo, el principal aliado, dice, ¿no? Aquí en que en Reforma obviamente intentarán sacarlo todo de contexto. Vámonos al Universal. Mire, no le voy a decir a don David que nos tape esa imagen, porque ahí, mire, a pesar de que se está exhibiendo de la forma más terrible el dolor de unas personas, pues no, no aparece un cadáver per se, ¿no? Aparece el féretro, pero no aparece la persona. En el Universal continúan con esta intención, y en otros medios, eso lo vamos a ver ahorita, lucrando con la tragedia, como sopilotes, lucrando con la tragedia inmigrante, e insisto, una vez más, con la única intención de sumarse a una campaña en contra de López Obrador. Eso es más que claro, más que evidente. Contra López Obrador y contra su gobierno. Bueno, yo le he dicho aquí en Sin Censura una y otra vez, como es que en estricto sentido, en el periodismo, en la portada ponemos lo más reciente, lo más fuerte. Por ejemplo, en este tema, al que nunca volteaban a ver los medios de comunicación, el tema inmigrante, y que han llevado desde la semana pasada, en todos los medios, que han llevado toda esta semana, probablemente sí se podría tomar como breaking news, como noticia más importante, el hecho de que la Fiscalía General de la República ayer viera a conocer que ya estaban procesando o investigando penalmente al director, al titular del Instituto Nacional de Inmigración, Francisco Garduño. Eso sí. Pero esto que le pone el Universal ahí, que me parece verdaderamente cuestionable, en nueve estados, el corredor de terror para inmigrantes, es una investigación. Por supuesto que podría ir en la revista Chilango, en la misma revista Proceso, porque eso es lo que tratan las revistas, investigaciones, reportajes, etcétera. Pero no es la nota de ocho. No es la nota de ocho columnas. Eso es lo que queda clarísimo. La nota de ocho columnas tiene que hablar única y exclusivamente de noticias, no por minimizar este hecho. Es lo más importante que lleva ahí el periódico. Y aquí están, una vez más, explotando la tragedia humana, aprovechándose de la tragedia humana para el golpe de teo. Lo mismo es Excelsior. Ah, antes de que vayamos a Excelsior, rápidamente, eso es otra cosa que quiero. Regresemos, por favor, don David, discúlpeme con el Universal. Fíjese la foto que ponen en el Universal. Es un féretro que está cubierto con la bandera del Salvador y muchas personas llorando alrededor de ese féretro a una persona que falleció en este incidente aquí, bueno, más bien en Ciudad Juárez, Chihuahua. ¿Esto le aporta algo a los lectores del Universal? ¿Esta imagen de gente sufriendo por un familiar querido en un funeral le aporta algo a la información? ¿Nos informa algo? Yo creo que no. Esto es ensangrentar las portadas de los periódicos una vez más ensangrentarlas así de asqueroso. Fíjese, ¿no? Y lo mismo hace Excelsior poner la imagen de una niña llorando, me imagino, sobre el féretro de su papá ahí en El Salvador. A este nivel están los medios de comunicación corporativos que la única finalidad tienen es, y mire, insistimos aquí hasta el cansancio, no es defensa a López Obrador, no, por favor, póngame a cuadro en esto, don David, no es defensa a López Obrador o a su gobierno o a la Cuarta Transformación ni nada, es tratar de buscar que se hagan las cosas bien, una defensa a la verdad con justicia. Hay algo que en lo que no se equivoca es López Obrador, yo no recuerdo a un presidente al que hayan atacado tanto, ¿no? Y mire que tenía mucho con qué atacar a Peña Nieto, a Calderón, a Fox, que se diga, a Cedillo, a Cedillo. En los medios de comunicación no lo atacaban tanto como es, no llevaban campañas enteras de semanas completas con fotos así, ahora sí, don David, como la tiene el Universal y Excelsior. Vamos a Excelsior, fíjense, también lo tienen ahí en Excelsior de la forma más desagradable. Y bueno, pues en esas andan los medios de comunicación en lo general. En la jornada te la vamos a platicar, traen una foto de Fox, ese me llama mucho la atención, vamos a la jornada, es usted tan amable don David, en la jornada intentando exhibir una vez más a Vicente Fox en sus mentiras, pues lo ponen en una foto en la que aparece con una planta de marihuana, una gorra de la marihuana y una de estas empresas que él representa, ok, de las que es socio, porque ya ve que Fox negó hasta el cansancio que él tuviera empresas relacionadas a la marihuana o que hubiera recibido contratos o permisos por parte de Cofepris, por parte, perdón, dejó Cofepris en cinco días antes de que terminara el sexenio de Enrique Peña Nieto y pues han empezado a salir las fotos, las declaraciones, si usted va a una de las páginas de una de estas empresas multinacionales que comercializan con la marihuana, en una de estas hasta aparece él en el Consejo Administrativo como director, no, Vicente Fox dice, Vicente Fox, director del Consejo Administrativo. Bueno, La Jornada, usted lo sabe, es un periódico que es de una idea, de una ideología de izquierda, ¿no? Y pues ahí obviamente no van, me imagino, no se van a sumar a la campaña en contra de López Obrador y en lugar de eso traen pues vamos, esta nota de Vicente Fox y traen lo de Sandra Cuevas que insisto, creo que también es la nota de hoy, Sandra Cuevas quiso hacerse la Donald Trump y puso su propio muro ahí en la Colonia Juárez contra inmigrantes y el gobierno de la Ciudad de México dijo, no, no, a ver, permíteme, ¿cómo que un muro contra inmigrantes en nuestra ciudad? Olvídalo, fueron a quitar el muro y de pronto llegaron unos golpeadores pagados. Miren lo que son las cosas, golpeadores pagados. Bueno, te lo vamos a platicar, ¿no? Nada más que quería mostrarles esa foto que no la van a mostrar en ningún otro medio de comunicación. Es más, fíjese, vámonos uno por uno, don David, regresemos a a Reforma. ¿Reforma lleva lo de Fox? No. ¿El Universal lleva lo de Fox? No. ¿Excelsior lleva lo de Fox? No. ¿Milenio lleva lo de Fox? Tampoco. El financiero, mire, se entiende con el financiero porque, pues, y el economista son diarios especializados supuestamente en situaciones económico-financieras. ¿No? A lo mejor ahí se las pasamos, ¿no? Se las pasamos al financiero y al economista. ¿Lo lleva la razón, don David? No. ¿Lo lleva a reporte Indigo? ¿Tampoco? ¿Lo de Fox lo lleva el heraldo de México, don David? No, fíjese. ¿El Sol de México? ¿Qué tal el Sol de México? ¿Lleva lo de Fox? No, llevan lo de Sandra. Qué bueno, hay que al menos llevan lo de Sandra Cuevas, pero no. crónica, don David, crónica, llévalo de Fox. No, y fíjese, yo insisto, por supuesto que es la nota más importante en estos momentos. Lo que debería estar en boca de todos, señoras y señores, es que, ya, regresanos por ahí, es que ayer se presentaron una serie de pruebas y documentos oficiales con los que se exhibe que a cinco días de que se largara de la presidencia Enrique Peña Nieto, le dieron una serie de contratos le dieron de permisos, disculpe usted, de permisos a empresas de Vicente Fox y su familia que comercializan una droga, la marihuana, una droga recreacional que, vamos, está aprobando su uso en ciertas partes del mundo, en algunas situaciones en cuanto a jurisprudencia en México y etcétera. Esa es la nota, ¿no? Que un presidente ha ayudado a otro presidente en sus negocios cochinones. Y que ese presidente lo haya negado todo y ahora está siendo exhibido por sus mentiras con pruebas como la foto que trae la jornada. La jornada, donde vamos a poner la jornada para que... No se sienta bajando muchos videos por ahí, donde siento que don David andaba hoy pero bien distraído, bien distraído. Ah, gracias amigo, gracias. ahí está, ahí está, ahí está, ¿no? Esa foto la deberían llevar en todas partes. Hay una foto en la que sale Fox en un... en varios espectaculares anunciando también la Moise con una empresa que se llama Paraíso Paradise o algo así, ¿no? Y lo niega todo, pero bueno, así están los medios de comunicación de tendenciosos hoy. Usted decida, usted decida, vamos, ¿a quién leer? ¿a quién no leer? Yo le insisto, me parece que no nos queda más que utilizar a Reforma, a la Universal, a Excelsior, a Crónica, a La Razón. Todos esos periódicos no sirven ni mire ni para utilizarlos como papel de baño porque se va a raspar, ¿no? Y aparte se va a raspar con pura mentira. Utilícelos para envolver papayas o le tengo un tip, un tip muy mexicano. Si de pronto justo al mercado o al supermercado y se compró unos aguacates que están todavía pues muy verdes y quiere que maduren un poco, los mete en la primera plana de Reforma, los mete así, agarra la primera plana de Reforma, mete el aguacate, lo hace bolita y lo deja ahí en, pues no sé, ¿no? En su alacena un par de días y en un par de días ya va a estar bien madurito, bien, bien madurito. Para eso sirve el Reforma, el Universal, La Razón, Excelsior, nada más si es que lo compra, ¿no? Si compra ese periódico por ahí o para juntar periódicos cuando llegue la colecta en las escuelas, para eso sirven los periódicos. Yo no sé si todavía existen eso de las, yo cuando era niño se hacían colectas de periódicos, pero ahora con, pues la era digital y que no se producen tanto papel, a ver, escríbame por favor por ahí si todavía en las escuelas ahí en México se hacen colectas de periódicos, pues me imagino que van a llegar ahí muchos de los que desecharon por sus noticias falsas, ¿no? Pero bueno, ese es otro boleto.